... Bien, doctor Verdecki, acaba de salir de la declaración indagatoria. Fue rápido, estábamos todos sorprendidos, demoró muy poco la audiencia. Sí, en primer lugar, quiero aclarar que por fin, después de más de 10 meses, de no saber puntualmente de qué se nos acusa, hoy podemos empezar nuestra defensa. Vamos a llevar nuestra defensa para demostrar que estos delitos de los que se nos acusan no son ciertos. He hecho algunas aclaraciones, algunas confusiones que tenía el tribunal en cuanto al circuito de compras del municipio, y hemos hecho las aclaraciones suficientes demostrando en cada caso lo que es la inocencia. Porque usted dice, no sabíamos de lo que se nos acusa efectivamente, porque a grandes rasgos sí se sabía. Claro, a grandes rasgos sí, pero nunca estaba puntualmente. Ahora tenemos justamente cuáles son aquellos delitos de los que se nos acusan, de los cuales somos completamente inocentes. ¿Y qué puede decirnos específicamente? Bueno, he hecho toda una declaración contestando justamente a esos delitos, y ha sido, bueno, el tribunal, bueno, ha sido muy ameno la declaración, hemos podido expresar todos nuestros puntos, y seguramente, bueno, esto lo más pronto posible, como siempre lo dijimos, queremos que se resuelva, y esperando, o sea, no tener que pasarnos como hasta ahora 10 meses sin poder defendernos. ¿A partir de ahora específicamente no puede aclararnos exactamente de lo que se acusa? Bueno, eso seguramente va a hablar mi abogado, o sea, puntualmente, no quiero cometer errores que después malentienda la opinión pública, ¿no? ¡Gracias!